Como que no estás muy aburrido para jugar a un juego Si, deberíamos hacer algo ¿Pero qué? No sé ¿Qué podríamos hacer hoy? Hola, soy el control ¡Oh Dios mío! ¿Están listos para divertirse? ¡Sí! Esto sí es divertido Hola amiguitos Arcade Pie es un sistema con el que puedes jugar a todos tus juegos favoritos Olvídate de las fiestas aburridas Y contactanos para hacer tu fiesta inolvidable ¡Oh! ¡Oh Dios mío!